Buenas Hola Me llamo Rebeca, con K Yo soy el novio de la muerte, encantado Hola coño, ¿y yo que pensaba que eras Alexis? También Oye, ¿y lo de... lo del novio de la muerte qué significa? ¿Que estás pillado o...? No, no significa que me voy a morir Joder, todos nos vamos a morir, ¿no? Sí, pero no todos vamos a hacerlo en unos dos o tres meses Hombre, tampoco hay que ponerse lo peor, Diego No, 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 no hago Me lo dijo ayer el médico ¿Quieres follar? A ver, que si estás muy cansado, que no pasa nada, ¿eh? Tú te tiras ahí a hacer la estrellita de mar y yo me encargo de todo. Si viene la de tíos vagos con los gestados. No, 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 no hace falta. Muchas gracias. Nada. Pero que si me decido a hacer la estrellita de mar con alguien, serás la primera a la que avise. Gracias.